Motores de propulsión a chorro y cohetes, ¿cómo funcionan? Los aviones de propulsión a chorro o jets se mueven hacia adelante despidiendo gases calientes hacia atrás. ¿Se eleva el cohete porque los gases calientes empujan la tierra o el aire? No. ¿Pero cómo puede moverse una cosa sin empujar otra? Veamos. Pensemos primero en la forma corriente de mover las cosas. Veamos eso otra vez y pensemos ahora en la fuerza que mueve el carro. La fuerza viene del exterior de este y la dirección de la fuerza es igual a la dirección en que se mueve el carro. Esta es otra forma de hacer que el carro se mueva. Pensemos otra vez en la fuerza. La fuerza al empujar va en esa dirección, pero el carro se mueve en dirección contraria. ¿Por qué? Por otra fuerza que no hemos mostrado. Cuando el hombre empuja la pared, también la pared empuja al hombre. Para cada fuerza de acción empujando un objeto, hay una fuerza igual y opuesta de reacción que empuja en dirección contraria. Esta ley de física la descubrió Sir Isaac Newton. Es la fuerza de reacción lo que hace que se muevan el hombre y el carro. Hasta ahora empujamos un objeto fijo, la pared. Pero ¿y si la pared pudiera moverse? Ahora, con la pared sobre ruedas, la fuerza de acción moverá la pared. Sin embargo, la fuerza de reacción aún moverá al hombre. La pared está fuera del carro. Pero un cohete se mueve sin empujar un objeto externo. Pongamos unos sacos de arena sobre el carro. De nuevo, una fuerza de acción en esta dirección producirá una fuerza de reacción en dirección opuesta. ¿Qué pasará si empujamos hacia atrás objetos con menos masa? Por ejemplo, las diminutas gotas que hay en este rocío. ¿Podemos ejercer sobre las gotitas fuerza suficiente para mover el carro? Veamos. Usaremos un tanque con un gas que ha sido comprimido a gran presión. Sí, podemos mover el carro hacia adelante disparando diminutas gotas hacia atrás con fuerza suficiente. Igual que las fuerzas de reacción de diminutas moléculas de gas en los motores de propulsión a chorro y en los cohetes, los mueven hacia adelante. ¿Qué hace que las moléculas de gas salgan del motor de propulsión a chorro a esa gran velocidad? Estas son las partes que debemos conocer de un motor de propulsión a chorro. El compresor. La cámara de combustión. Con los inyectores de combustible. Y la turbina. Cuando el motor está funcionando, el aire entra en él por medio del compresor, del mismo modo que las paletas que giran en un ventilador atraen el humo. El aire entra en la cámara de combustión donde se mezcla con el combustible que rocían los inyectores. Cuando el combustible se quema, produce gases calientes que se expanden. Podemos ver cómo esos gases mueven el motor hacia adelante si quemamos unos fósforos dentro de un tubo de ensayo sellado con un corcho. Encenderemos los fósforos, haciendo pasar los rayos del sol por una lente de aumento. El corcho salta hacia atrás y el tubo se mueve hacia adelante. ¿Por qué? Repitamos el experimento con dibujos, deteniéndonos para ver lo que ocurre en cada paso. Cuando los fósforos se encienden, se produce un gas caliente que se expande. Este gas, como el gas caliente en el motor de propulsión a chorro, ejerce fuerzas de acción. Estas fuerzas empujan por igual en todas direcciones en el momento antes de que salte el corcho. Al mismo tiempo, los lados del tubo y el corcho ejercen fuerzas de reacción evitando que el gas salga. Las fuerzas de acción hacen que el tubo o un motor de propulsión a chorro se muevan. ¿Cómo? Pues al saltar el corcho, las fuerzas de acción se desequilibran. Las fuerzas de acción de los lados del tubo aún están equilibradas. Pero al saltar el corcho, ya no hay fuerzas de acción hacia atrás para equilibrar las fuerzas de acción hacia adelante contra la boca del tubo de ensayo. Esa fuerza desequilibrada actúa empujando el tubo o un motor de propulsión a chorro hacia adelante. Repitámoslo pensando en las fuerzas de reacción. Cuando el corcho salta, también las fuerzas de reacción se desequilibran. Las fuerzas de reacción de los lados del tubo aún están equilibradas. Pero no hay fuerzas de reacción hacia adelante para equilibrar las fuerzas de reacción hacia atrás. Y así una fuerza desequilibrada actúa sobre los gases empujándolos hacia atrás y afuera. Por esta misma razón salen los gases por la parte trasera del motor de propulsión a chorro. Al salir los gases por detrás, pasan por la turbina y la ponen en movimiento. Los gases hacen que la turbina se mueva del mismo modo que soplar sobre un molinete hace que éste se mueva. La turbina está conectada al compresor por medio de un eje. Así que al salir los gases, mueven la turbina y hacen funcionar el compresor. Como los gases están muy calientes y se expanden con rapidez, salen del motor con una velocidad tremenda, moviendo el motor y el avión hacia adelante. El motor de propulsión a chorro usa el oxígeno del aire para quemar el combustible. Por eso estos aviones no pueden volar sobre la atmósfera de la Tierra. Pero un cohete contiene su propia fuente de oxígeno y puede ir más allá de la atmósfera. Dentro de un tipo de cohete hay cierta cantidad de combustible líquido y de oxígeno líquido. Los dos líquidos se juntan en una cámara y se queman para producir gases calientes. Así se producen gases más calientes que se mueven con más fuerza y velocidad que los que produce el motor de propulsión a chorro. Para entender por qué, veamos esta antorcha de oxígeno acetileno. Ahora está usando sólo el oxígeno del aire para quemar el combustible, acetileno, el cual llega por esta manguera. Esta otra suple oxígeno, pero ahora está cerrada. Veamos lo que ocurre cuando añadimos oxígeno puro a la llama. El combustible se calienta más y quema rápidamente, como lo haría en el espacio fuera de nuestra atmósfera. La antorcha tiene su propio oxígeno, igual que el cohete. Pero algunos cohetes usan combustible sólido. ¿De dónde obtienen el oxígeno? Aquí carbón y azufre, dos sólidos. Se mezclan con nitrato de potasio, otro sólido. El nitrato de potasio contiene oxígeno. La mezcla de estas sustancias produce un combustible sólido. Pólvora. Podemos encenderla eléctricamente. La pólvora se ha usado durante siglos para dar energía a los cohetes de combustible sólido de los fuegos artificiales. Los modernos cohetes de combustible sólido usan sustancias químicas más complicadas que las de la pólvora. Esas sustancias proveen el combustible y el oxígeno para quemarlo. Si se usa más combustible se aumenta la fuerza del motor cohete. Pero esto aumenta también el peso del cohete y limita la velocidad máxima que puede alcanzarse con un solo motor. Se pueden alcanzar mayores velocidades poniendo los motores cohetes uno sobre otro en etapas. Primero se dispara la etapa inferior. Cuando casi se ha consumido el combustible que lleva, esta se separa aligerando el peso del cohete. Entonces se dispara la segunda etapa aumentando la velocidad. Pueden usarse etapas adicionales para poner un satélite en órbita y para llevar hombres e instrumentos más allá de la atmósfera de la Tierra, hasta la Luna o a los planetas. Cohetes hacia planetas instantes, aviones de propulsión a chorro que vuelan a velocidades supersónicas, son grandes logros de la ciencia moderna. Pero están basados en un principio muy sencillo, el de acción y reacción, el principio básico de todos los motores de propulsión a chorro y los cohetes. Gracias por ver el video.